hola bombones bueno aquí empiezo este blog de mi visita o mi asistencia al concierto de luis miguel madre mía estoy aunque no me lo creo me hace muchísima ilusión porque creo que es de esas cosas que pasan una vez la vida y como pasan una vez la vida yo las tenía que grabar y compartirla con vosotras pues sí bombones me voy al concierto de luis miguel ha sido algo un poco de última hora porque cuando yo vi la gira que empezó creo que fue en argentina y dije madre mía qué pedazo de concierto posiblemente sea la última gira que haga o no puede ser que haga muchas más pero no se me daba como esa impresión de que estaba en su momento este hombre y como que lo veía inalcanzable porque es verdad que los precios de la entrada una vez que ya ha visto lo que podía ser aquí en españa eran una barbaridad y fue mi profe de canto el martes pasado que me avisó y me dijo cris hay un concierto de luis miguel en rogretas de mar y hay entrada a precios lógicos y efectivamente había entrada a precios lógicos así que pues nada voy a ir con mi mami con mi papi que se han apuntado también a ver a mí la música de luis miguel me ha gustado toda la vida creo que esa música que me ha acompañado desde la niñez que recuerdo todas sus canciones no he sido fan en el sentido de tener póster de esa persona o sea del personaje como sí sí de que a un artista como la copa de un pino pero no he sido fan en plan chillar y en plan como querer saber todo de su vida eso no tengo que reconocerlo pero a raíz de que viera su serie hace un año o así bueno cuando la vi completa fue cuando acabaron la tercera temporada me he hecho más fan porque me ha dado como una dosis de realidad a mí me gusta saber la verdad de las personas y aunque la serie es ficción lo sabemos yo no creo que todo sea ficción aparte de que él ha autorizado tú de por sí no va a hablar mal o regular de una persona tan cercana a tu familia si no fuese verdad o no hubiese hecho muchas de las cosas que salen en la serie que si la habéis visto pues ya sabéis y si no no quiero hacer spoiler pues nada como que me he enganchado mal personaje también después de conocer sus oscuridades no es como que entienda malas personas y bueno en definitiva para decir que a día de hoy soy muy fan y la música luis miguel es maravillosa es de esa música que puede escuchar escucha y jamás nunca te cansa a lo largo de los años tiene una voz privilegiada y hermosa y aparte creo que el show es un espectáculo así que nada estoy deseando de que llegue mañana porque hoy es viernes que pasa que yo ya estoy vestida y todo porque me voy a ir con mis papis a un apartamento como a unos 40 minutos de roquetas de marcas donde el concierto para que luego cuando acabe a la vuelta no tenga que volverme a jaén directamente que son dos horas y media y poder estar un poquito más tranquila a echar noche y luego volverme así que empiezo el blog hoy para iros contando y bueno enseñaros cositas ya de este medio fin de semana que es que improvisado bueno esta mañana me he pegado una paliza de trabajar para poderme ir con todo lo que tenía que hacer hecho y el domingo por la tarde terminaré lo que me queda pero yo no me podía perder este concierto así que nada bueno ya estoy vestida y todo porque esto me he puesto aquí y aquí dos parches porque me han salido dos señores granacos que duelen tela así que me he puesto los parches estos de cos rx debajo del maquillaje para que no se infecten para que se rebajen lo máximo posible que mañana tengo que ir bien mona al concierto de mi luismi y nada bombones que ahora me voy a conducir voy a coger el coche para ir allí cerca de motril al apartamento y nada que os venís conmigo cuánto tiempo que no hacía mon blog buenos días bombones hablo muy bajito porque son las 7 de la mañana me acabo de levantar esta es mi cara es que levanta es que ni me he lavado la cara para que veáis la realidad no me granito está un poquito más rebajado pero ahí sigue hoy yo he dormido regular creo que de la emoción pero voy al grande ayer no grabé nada más porque la verdad llegamos y hicimos compra para comer hoy y demás y ya estuvimos en el apartamento tranquilamente viendo vídeos y nos fuimos a dormir o sea que no salimos a ningún sitio pero ya sí así que nada luego os enseñaré cazamos durante el día y por supuesto el ratito del concierto que es lo más emocionante bueno vamos a dar un paseito por la mañana porque hace mucha calor con un pochorno así muy fuerte y hemos venido aquí a la zona de cada y como un mercadillo así que vamos a ver bueno bueno ya hemos vuelto del paseíto hace muchísima calor estoy preocupada con mi cara porque tengo otra vez un brotecillo imagino que será que como estoy haciendo un reto de comida pues los tóxicos están empezando a salir y tengo la cara fatal aparte de que mi señora amiga menstruación siempre me acompaña a todos mis eventos así que estoy en esos días en que tengo ojeras mala cara y de todo y bueno ahora vamos a hacer tiempo hasta la hora de la comida en plan relax porque quiero estar descansada para esta noche y hace demasiada calor así que no vamos a ir a la playa ni nada por el estilo vamos a comer aquí y descansar un poquito y ya salimos para roquetas que está como a una hora de aquí para buscar aparcamientos a ver dónde va a ser el concierto y demás tengo muchas ganas y me pienso maquillar muchísimo no Gracias por ver el video. 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 Y también están como estas imitaciones a Olaplex, a los productos de Olaplex con el pelo. El acetito, que yo por ejemplo tengo el de Redbox, el Bond, hay también esto de aquí que es una laca o algo así. Sí, una laca. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya me voy a volver para casa porque esta tarde tengo trabajo, así que vamos a desayunar. Y me vuelvo para casa antes, además de que me pille operación salida, que sé que empieza la segunda quincena de julio y empieza operación salida. Así que nada, vamos a por el desayuno que ya hay hambre. Desde ayer como he comido el sándwich, ¿a qué hora? ¿Ocho? A las ocho. Ya hay hambre. Bueno, amores, pues ya estoy por aquí por Jaén. Ya me he pegado el viajecito después de desayunar. Y vení escuchando a mi Luismi porque estoy con el concierto todavía en la cabeza. Bueno, creo que ya he podido asentar un poco la idea. Y bueno, la verdad deciros que merece 100, no, mil por mil la pena la experiencia. Una pasada espectáculo. Él está en un momento estupendo. Creo que vuelve a cantar súper bien. Se nota que se ha recuperado ya de su voz. Y bueno, aunque por supuesto él hace siempre de las suyas, cambia los ritmos de las canciones, los tonos, todo. Pero siempre por supuesto dentro de su tempo y de todo porque es que es una maravilla para eso. Es espectacular. Pero es que el show, o sea, las luces, la música en directo, cómo se escuchaba, los mariachis. O sea, es que de verdad, yo creo que no lloré porque estaba tan ensimismada en lo que estaba viendo. Como que te explota el cerebro de escuchar esa maravilla por todos lados. Que era incapaz de emocionarme. Pero sí, me emocioné al principio. Imaginaros cuando estábamos haciendo la cola y escuchaba a la gente cantar sus canciones y se escuchaba la música del ensayo. Ahí se me dio llorera. Pero el resto del concierto no. Fui la verdad que bastante dura. Porque la verdad que aquí me dais pie. Pues eso, porque soy súper emocional para eso de la música. Y bueno, pues que volvería a ir. De hecho, ojalá pudiera volver a ir. Ya lo más cercano es Marbella, pero la entrada, oh my god, se vuelven a subir muchísimo de precio. Y no son asequibles para nada. Así que, pues nada, ya tocará otra gira, imagino. Pero vamos, que no me importaría repetir. Algo que me gustó muchísimo también es que había gente de todas las edades. Había niños, había gente muy joven, gente joven, de mediana edad, mayorcita. O sea, había gente. Y me parece tan guay que a día de hoy se siga valorando la buena música. No la... Lo que hay por ahí, que a algunos les llaman música y que cada vez está más en tendencia. En fin, qué maravilla. Que todavía queden buenos artistas, queden buenos shows. Que la gente le siga gustando esa música. Que la gente se emocione así. Que se vuelva loca. O sea, me encantó. Tardamos muchísimo en salir de allí. Porque había una de gente, o sea, increíble. Y eso que era uno de los conciertos, imagino, más pequeños. Bueno, no era Starlight, tampoco muy grande. Porque caben, creo que son 3.000 personas. Pero hace 3 conciertos. Que es una pasada, chicas. Que quise haceros vlogs a posta. Y aunque no he podido grabar muchas cosas. Como a lo mejor prepárate conmigo. Y cosas así que me hubiera gustado grabar. Por el calor tan extremo que hacía. O la falta de luz o tal. Espero que hayáis disfrutado de este vlog. Yo ya aquí lo voy a cortar. Porque he venido a Jaén. He venido a hacer unos recados. Y ya me voy a casa a editar. Así que no voy a hacer nada más interesante este domingo. Que editar, ducharme. Y descansar un ratito en la tarde. Para empezar bien la semana. Y nada, bueno. Pues que os subiré muchos videitos cortos por TikTok. Sobre todo. Que ahí subo cosas mucho más de mi vida. Más random. Estoy con mis retos. Y espero que lo veáis por allí. Y por supuesto espero que hayáis disfrutado de este mini vlog. De las imágenes que he subido. Decidme si también sois fan de Lois Miquel. Yo soy muy fan de su música. De él no tanto. Pero últimamente ya también sí. Y después del concierto mucho más. Porque ha sido muy guay. Me ha encantado. O sea... No voy a decir que a superar expectativas. Porque sabía que era un show de la leche. Pero lo he disfrutado muchísimo. Y me ha puesto las pilas. De hecho he dormido dos horas. Y estoy como una rosa. No sé. Muy guay. Decidme si ha habido algún concierto de Luis Miguel. Y si os gusta. Pero es que de verdad. Es el erbil latino. No se le puede llamar de otra forma. Es un sol. Y es que ilumina. Ilumina con su música. Me ha gustado mucho. Pues nada bombón. Es que me alegra haber compartido con vosotras este vlog. Ya sí que me despido. Mando un besote. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Amor, 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 amor. ¡Chuca! Mira. ¡Hola! No se ha podido venir al concierto. No, porque no dejan entrar a perros hermosos. ¿Verdad? No dejan entrar a perros hermosos. Pero si no también me lo hubiera llevado yo a cantar amor, amor, amor. Venga, despide el vlog. ¡Chao!